...se puede cambiar al otro lado, se mueve Beto García Aspe, Cuauhtémoc, bien en el movimiento Cuauhtémoc Blanco, hay tres para intentar el remate, por abajo el disparo, gol... Luis García, en un buen servicio de Cuauhtémoc Blanco, le pega el balón como viene, y la está metiendo Luis García, haciendo su segundo gol de la gira. Esta derrota fue muy dolorosa por como se produjo, en ocho minutos te anotan tres goles, ya ve que corregir los errores, y esto me lo platicaba Manuel Lapuente al día siguiente, cuando fuimos al Estadio Guerlante en León, aquí ya se comenzaba a soñar en el Mundial, Lapuente quiso ir a conocer la cancha donde México debutaría contra Corea el día 13 de junio, y nos fuimos en viaje relámpago para hacerle el reportaje, y él para pisar esta cancha y comenzar a soñar con lo que iba a vivir en los próximos días del Mundial. Ve la mirada de él. Ya se podía imaginar el momento de saltar a la cancha con el equipo mexicano en contra de Corea, pero sí, se había dado un mal resultado en Alemania, con ese 4 por 1 frente al Wolfsburg, y había preocupación, había mucha preocupación en México con lo que estaba pasando con la selección. Ahí entrando al vestuario, ya con el nombre de México, faltaban todavía algunos días para que arrancara la Copa del Mundo, esto es el 28 de mayo. Sí, y me dijo Lapuente este día, me estaba diciendo y me decía Alejandro Urbañanos, que fue esta visita con Ricardo Méndez y Jimmy Goldsmith, que ya habíamos empezado bien el Mundial, porque a México le tocaba salir por el lado derecho del túnel, y pues como era día 13, pues toda superfición vale, ¿no? Pues sí. Y esta fue la pisada del pasillo que se pisó posteriormente ya en el Mundial, y en qué empezó la puente cuando miró al cielo, vamos a escucharlo. Muchas cosas, o sea, básicamente, mi mirada al cielo fue para ver que sabe que estaba mi padre se había arriba, observándome, y este, y estamos en eso. Fernando, este partido, pues realmente solo vimos los goles, ¿no? Algunas acciones, tú estuviste ahí en Suiza cuando México se enfrentó a Japón. Fue un partido en el cual el equipo se vio mucho mejor, con toda la fortuna de anotar un gol tempranero que anota Luis García en esta acción, después viene el gol de tiro penal de García Aspe, y más allá del funcionamiento, era muy importante ganar como fuera, porque era un rival asiático, y eso te hacía prever que contra Corea también podías. Dos a uno, México, sobre Japón. Tengo mucha libertad de parte del señor Lapuente, y bueno, estoy tratando de hacer lo mejor posible para quedarme en la lista, ¿no? En la lista de los 22.